Hola familias, otros años en estas fechas estaríamos preparando con toda la ilusión del mundo y todo el cariño depositado en ello nuestro festival de villancicos. Como desde el colegio no queríamos dejaros un pequeño detalle que nos ayude a transmitir ese espíritu navideño que todas necesitamos en estos momentos. Así que esperamos que disfrutéis mucho de ello y desde aquí desearos una feliz Navidad y que desde luego el próximo año que viene sea muchísimo mejor que este. Un fuerte abrazo. Lleva la Navidad, un sabor de mazapá, del mundo de nieve y de mar. Vamos a celebrar la familia de Roma, pues ya no se vuelan a ver más. Con las despedadillas y un poquito de champán, cantando una canción que llega con mucha unidad, que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz. Lleva la Navidad, un sabor de mazapá, del mundo de nieve y de mar. Con las despedadillas y un poquito de champán, cantando una canción que llega con mucha unidad, que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz. Lleva la Navidad, un sabor de mazapá, del mundo de nieve y de mar. Lleva la Navidad, un sabor de mazapá, del mundo de nieve y de mar. Con el mes de grabillos, un copito de chapán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que todos los payasos piden la amabilidad, que reine la paz. Gracias por ver el video.